Es la historia de Darlene Rivera, más conocida como la Angelina Jolie, que ha generado bastante noticia durante las últimas horas. Una mujer preciosa, de 20 años, y tiene a quien salir realmente. Porque estamos con su mamá, con Patricia Fuentes, que es muy linda también. Patricia Fuentes. Vosotros tenerte en nuestro programa. Oye, lo primero, si es una fan de ser copuchento, ¿qué ha tenido? ¿Se puede saber o no? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Pero qué joven, fuiste mamá súper joven. Sí, joven. ¿A qué edad? Como a los 16, 17. 16, 17 años. Bonita te salió la cabra también, por algo le dices la Angelina Jolie. Hermosa, pero no me gusta la poda. ¿No te gusta la poda? ¿Por qué? ¿No la encontráis parecida? Es que no me gusta que la poden. Ah, ya, te gustaría más que por su nombre, por Darlene. Independiente que sea Angelina Jolie, que es una mujer bonita igual. Sí, pero ¿a qué madre le gusta que le pongan, no sé, el apodo? El apodo, mejor por el nombre. Oye, Patricia, ¿qué pasó con la fuga? ¿Qué has podido hablar con Darlene Glavite durante las 17 horas que estuvo fuera de la cana? ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero hacer. Mira, lo único que te puedo decir es que mi hija hoy en la mañana me llamó. ¿Ya? Llorando, pidiéndome perdón. Más que nada. ¿Te llamó de dónde? ¿Desde la cárcel misma? Los carabineros le dieron permiso. Ya. ¿Y se arrepintió de haberse fugado? Sí. Pero quiso ser libre por un minuto. ¿Cuánto tiempo es la condena total antes de lo que acaba de pasar? Todavía no sabemos. Todavía no se sabe la primera condena. O sea, la fuga que podría ser un agravante, ¿podría aumentar la condena? No creo. ¿No? No creo porque dice todo su hermano que la fuga es permitida. Ya. No hay ningún artículo ni ley que lo impida. ¿Cómo fue la fuga? ¿Podiste hablar con ella? Porque yo estaba leyendo ahora en los medios y se habla de una sábana, pero no te explican más allá. ¿Tú tienes antecedentes de cómo pudo haber sido? No, nada de eso. Ya. Nada. ¿Y qué, en el llamado de hoy día en la mañana, qué te dijo? Lloraba y que le perdonara. ¿Y cómo, cuando se fugó, llegó a tu casa, se fue a otro lugar? ¿Cómo te enteraste tú de la fuga? No, nunca fue, nunca se fue a la casa. ¿Y cómo te enteraste tú? Por intermedio de la gente. Ya. ¿Qué pasó en el camino, Patricia? Porque, bueno, como cualquier madre tienes un cariño gigante por tu hija. ¿En qué momento piensas tú que eligió el camino incorrecto? Se equivocó. De repente. ¿Empezaste a notar tú algo extraño en la adolescencia, quizás? No, en la adolescencia no. ¿Después? Después hubo como, no sé, como un cambio. Dios, pero es una niña buena. Buena de sentimiento, buena de corazón. Adora a los niños. No como lo que hablan los medios. Yo vengo más que nada acá como a limpiar a mi hija, limpiarle los apodos que le ponen en la televisión, los medios, tantas cosas que hablan. Yo tengo un hijo de 8 años, el cual tiene que estar viendo esto, que a mí me duele como madre.